hola me llamo libca y bienvenidos a un nuevo vídeo miren que les traigo este fuku pop del espadachín silencioso igual por el 25 aniversario sacaron varios por el 25 aniversario y se los he ido mostrando igual es exclusivo también como dice prepárense porque voy a sacar el pop de su caja miren ya lo saqué de su caja igual tiene la base transparente que tiene acá abajo eso sonó muy extraño pero bueno aquí tiene su base verdad que está muy bonito se ve bastante liso del casco se siente liso y el cabello se siente rasposo tiene brillo en el casco pero así se ve bien este pop me gusta como sirvi me agrada ya son todos los grupos del 25 aniversario creo que sí hay sí creo que sí bueno pero aún así tengo más por mostrarles que no son del 25 aniversario así que espérenlo muy pronto va y me tengo que ir bien mantuve el equilibrio muy bien adiós que les vaya muy bien peluchitos gracias por ver el vídeo adiós